¿Cuál es el incendio de la gestión de residuos? Con la ayuda de dos operarios de la empresa, enfriando puntos calientes y esperando a que se vaya enfriando todo. No hay ningún peligro de propagación, no hay peligro para las personas y el humo que ya sale es muy poquito.